Con su venia, diputado presidente, yo he solicitado el uso de la voz para dirigirme a ustedes como parte del grupo parlamentario del PRD y decirles que es trascendental esta reforma. Y yo también me sumo a la Comisión de Medio Ambiente a la felicitación que ha externado aquí mi compañera por haber dejado transitar esta propuesta. Hasta ahora el desarrollo tecnológico y la innovación han sido implementados por un modelo de desarrollo depredador, el capitalismo. Un modelo de desarrollo que ha priorizado el desarrollo industrial y que nos ha llevado a los grados de desequilibrio y de contaminación que hoy estamos padeciendo. Creo que es momento de que la 61 legislatura, como ya lo demostró con otras iniciativas de ley, pongamos énfasis en que el desarrollo industrial, el desarrollo científico y la innovación pueden ser instrumentados para buscar un desarrollo económico sustentable, un desarrollo social menos injusto. Ojalá que se sumen, se trata de incorporar los conceptos de desarrollo tecnológico e innovación en varios artículos de la LEGEPA. Ojalá que este modelo económico sea superado y venga y sea sustituido por otro modelo que haga menos daño a los ecosistemas y al ser humano. Acabamos de escuchar por boca de algunos diputados que en algunas zonas se están prácticamente muriendo de hambre y que en otras zonas les ha llegado el agua al cuello. Esos desequilibrios son producto de un modelo de desarrollo agotado. Súmense con su voto positivo a esta reforma. Muchas gracias.